¡Hola cocinitas! Bienvenidos un día más a la cocina de Enloqui. Si estás pensando en los menús que vas a ofrecer en casa esta semana y se te agotan las ideas, hoy te propongo un rico plato que puedes preparar de forma sencilla y que ideas para toda la familia. Estos calabacines rellenos de atún que vamos a preparar en el microondas son una receta sencilla y que nos ayuda a mantener a raya el presupuesto familiar. Toma nota de los ingredientes y comenzamos. Para comenzar a preparar los calabacines rellenos vamos a cortar los calabacines. En primer lugar vamos a retirar este extremo y los vamos a partir por la mitad, a todo lo largo. Con la ayuda de una cuchara francesa vamos a vaciarlos y vamos a dejar solo la piel a modo de barquita. Reservamos la pulpa y repetimos el mismo proceso con el resto de calabacines. Una vez que hemos vaciado los calabacines hemos picado su interior en este bol. Le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra y el resto de los ingredientes. La cebollita bien picada, el atún natural bien escurrido, el huevo cocido, la salsa de tomate y un poquito de sal y pimienta. Vamos a mezclarlo todo muy bien y con esta mezcla rellenamos las barquitas que hemos vaciado de calabacín. Una vez que tenemos todos los ingredientes bien mezclados vamos a rellenar las barquitas de calabacín con esta mezcla. Una vez que tenemos todas las barquitas rellenas vamos a espolvorear con un poco de orégano y cubrimos con queso rallado especial para fundir. Lo vamos a llevar al microondas a máxima potencia durante 6 minutos y ya estarán listas nuestros calabacines rellenos. Este es el resultado después de sacar del microondas nuestros calabacines rellenos de atún. Como puedes ver es un plato muy fácil de elaborar, lo hemos tenido listo en pocos minutos y es ideal tanto para la operación bikini como para una cena rápida y rica. Si te ha gustado nuestro vídeo pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima receta cocinita.